La matrícula en la universidad arranca para los nuevos estudiantes con la prescripción. Esta prescripción la tienen que realizar del 21 de junio al 3 de julio. En ese momento ya tendrán las notas de la prueba de BAU, que la prueba se celebra en junio, del 8 al 12 de junio, y a partir de ahí se prescriben y una vez admitidos, del 13 al 27 de julio podrán ir matriculándose. Esas son las fechas fundamentales. Seguimos teniendo 29 grados o 30 según se mire si consideramos el doble grado de física y matemáticas y 43 másteres oficiales, además de toda una serie de oferta de títulos propios.